La compañera Lucila y el compañero Isidoro y el compañero José Quintana que iniciábamos los socialistas la campaña en el barrio de Lorán, en Nuevo Bresalles y es cierre. Y la dejamos aquí con una situación sencilla de entender porque el barrio de Lorán, en Nuevo Bresalles, lo han dicho también ellos, representa lo que es el modelo del urbanismo social que los socialistas de Colabrada hacemos y nos gusta hacer. Donde hay una gran capacidad de zonas verdes, donde hemos hecho las reservas suficientes de los suelos para los equipamientos públicos y donde además hemos fortalecido, junto con los vecinos y las vecinas, también el papel relevante que esta zona juega en el conjunto de la ciudad. Por eso creo que es de reconocimiento a muchos del tejido ciudadano, tanto los históricos como los nuevos de estos barrios, el hecho que desde el Partido Socialista de Colabrada se le venga a reconocer a todos estos vecinos, con gran virtud, el hecho de su trabajo permanente y además de su colaboración con el Ayuntamiento de Colabrada. Cuando venía para acá, he visto alguna propaganda que por cierto quiero decir, y de decir aquí al Partido Popular de Fuenlabrada, que cumpla la ordenanza municipal y no pegue carteles en el mobiliario urbano, porque eso es un típico, y hay que hacer una campaña que será limpia, limpia, como la que pretendemos hacer los socialistas. Uno ya tiene experiencia de que cuando llegan estas fechas u otras, pues aguantar algunos de los insultos, de las calumnias y de las mentiras que la derecha de esta ciudad tradicionalmente siempre ha hecho. Lo hizo a los inicios de los ayuntamientos democráticos con el primer alcalde democrático socialista, Manuel de la Rosa, lo hizo con el compañero José Quintana, y ahora, que hace unos años, pues me toca a mí. Pero tengo que decirles con claridad que ni me asistan ni me amedrentan, porque estoy muy orgulloso de ser de izquierdas, del ser del Partido Socialista y representar a los estudios y les diría de esta ciudad. ¡Pum! Y cuando venía para acá, me hacía una pregunta, ¿por qué he visto un cartel de Esperanza Virre? Por cierto, vaya díctil. Yo reconozco que a mí me han quitado un poquito un color que tengo aquí en el ojo, también lo tengo que decir. Pero bueno, el díctil que le han hecho, le han quitado por lo menos quince años, fíjense, no, no, es cierto que es lo que le quiero decir, ¿me queda ahora? Digo, hombre, el Partido Popular ha cambiado la calidad de la Comunidad de Madrid, ha puesto una persona más pobre, pero bueno, pero bien, pero bien, pero bueno, yo vengo aquí a plantear temas del futuro, de lo que tenemos pensado para este debate. Por cierto, tengo el teléfono, en este barrio hemos tenido un problema. Bueno, tenemos ahí la mala suerte que adjudicamos la residencia de este barrio, adjudicamos con la voluntad de que esa residencia se iba a construir y hemos tenido el problema de que la empresa que está adjudicada esa obra, que está teniendo grandes problemas de financiación, que estamos, y créanme, volcados permanentemente para intentar resolverlo y que les adelanto, y no lo digo porque estemos en campaña electoral, que espero que en los próximos meses estén siendo, pero lo mismo que digo, las cosas que hemos hecho, mi obligación como alcalde, es informar también a los vecinos que también hemos tenido ese ruedo y que desde luego espero resolverlo como alcalde nuevamente de barrio. Pero en este barrio, a los cuales tengo que agradecer a muchos, sobre todo, porque yo quiero menospreciar aquí un colectivo, pero si ha habido un colectivo que durante esta etapa del barrio de los rancos de los empresarios se han unido junto con su ayuntamiento, ha sido las asociaciones de padres y madres de esta ciudad para conseguir los colegios y los institutos necesarios en nuestra ciudad. ¿Quién es que va? ¿Quién es que va? Y a la misma vez les invito a ver para que para los próximos cursos exijamos y reivindiquemos el nuevo instituto necesario para este barrio que va en nuestro programa electoral. Porque dentro de nuestro programa electoral, en la educación, es el valor añadido que nos hace a todos iguales. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando escuche esto que ha avanzado Esperanza Virgen de el distrito único en educación, quiero decirle lo que representa eso. Miren, voy a poner un ejemplo de Madrid. En el barrio de Vallecas, barrio de barrio de trabajadores, existe un colegio de élite concertado, es decir, que pagamos también todos con los fondos públicos, que es el colegio de Tajamar. Cuando se hizo la ley que daba puntos a los niños y a las niñas por posibilidad, el ministro Maradá ponía como ejemplo ese colegio. Y lo que quería era facilitar que donde tradicionalmente a ese colegio iban los niños y las niñas del barrio de Sábanas, fueran los niños del barrio de Vallecas. Pues eso es lo que significa el distrito centro, que los niños y niñas de los barrios donde existen esos centros dentro van a tener más dificultad para poder entrar en esos centros porque les van a exigir unos niveles económicos que es un barrio como es el caso de Vallecas, los ciudadanos tienen. Que nadie se olvide de esto, que nadie se olvide de esto. Y decía que nos vamos, si es que lo tenemos que hacer, a movilizar nuevamente en el futuro y ahí nos vamos a encontrar por la necesidad de dotaciones en este barrio, sobre todo en tema de... pero no hay que decir que este barrio también necesita otras cosas. Lo sabemos, los conocemos, sabemos que hay muchos niños y muchas niñas, el barrio que más niños y niñas tienen de todo fue en la hora en el porcentaje del número de habitaciones. Necesitamos, y lo invito, a que lo vean en el programa electoral y construiremos en la próxima legislatura una nueva biblioteca y centro para este barrio y más zonas deportivas porque ahora estamos en condiciones de poderlo hacer. y lo invito a que lo vean en nuestro programa electoral. Pero el día que queremos hablar de futuro, he dicho las cosas que creo que son necesarias para el barrio. Miren, Fonabrada es la ciudad de más de 50.000 habitantes de la comunidad de Madrid que tienen menos deuda. Es decir, la que menos deben por habilidad del conjunto de la comunidad de Madrid al sector de la ciudad la menos endeudada y eso nos va a permitir decirles que terminaremos al 31 de diciembre de este año en torno al 22%. La ley española nos permite llegar hasta el 75. ¿Y por qué quiero dar? A pesar de que además tengo que decirle que en comparación con el Ayuntamiento de Madrid que representa el 25% de la adentra de los ayuntamientos españoles jamás van a la ecotasa aquí no ni la vamos a poner desde luego jamás en la historia mientras el Partido Socialista volviera en nuestra ciudad tengo que indicar que esa situación económica de Fuerza nos va a permitir en el futuro movilizar activos económicos para que desde la inversión pública podamos colaborar desde el papel de un ayuntamiento para mejorar las condiciones de empleo en nuestra ciudad hemos hecho los deberes durante este tiempo ahora estamos en condiciones ante la situación económica global que hay de movilizar recursos económicos para que desde la inversión pública podamos atraer nuevas iniciativas para mejorar las condiciones de empleo de Fuerza y para eso queremos poner en carga varias situaciones que me parecen relevantes por cierto 7 años cuando el compañero José Quintana hacía lo de hasta que algunos se lo tomaran a gozo que hicimos 16 kilómetros para llegar a la punta al sol y reivindicar temas para las ciudades del sur y en concreto para Fuenlabrada uno de esos temas era poner en mancha un millón de metros cuadrados de nueva situación industrial y económica para Fuenlabrada que llevábamos 7 años esperando que la comunidad de Madrid deproqueaje el tema administrativo para resolver ¿os imagináis si hace 6 o 7 años hubiésemos puesto en carga ese millón de metros cuadrados significaría que muchas empresas en nuestra ciudad y significaría 4.000 empleos en Puebla que nos ha estado continuamente boivoteando y paralizando el gobierno nacional y hay que denunciarlo hay que denunciarlo esa situación esa era la marcha que hicimos 7 alcaldes que estábamos cansados de trámites administrativos burocráticos que impedían el desarrollo de las ciudades al lado de la barriera 5 y de la N50 en frente de este barrio 1.200.000 metros cuadrados de área económica para Fuenlabrada en un eje prioritario y fundamental de desarrollo que puede significar el desarrollo del sur de Madrid porque está bien comunicado 4 años llevamos peleando para poner en carga esa actividad económica que genere también empleo en la ciudad y no es que yo me haya levantado por la mañana un día y haya dicho que vamos a calificar eso no, no es que eso está aprobado ya en nuestro parque general del año 1999 y continuamente en los bienes y así podríamos comentar en el tema de vivienda tenemos un parque detrás de Pablo de la avanzada me imagino que alguno de ustedes lo conocerán que se aprobó en el pleno del ayuntamiento de Fuenlabrada en el año 2006 3.300 viviendas 70% vivienda protegida 6 años peleando 6 años exigiendo porque a pesar de la situación de crisis del sector inmobiliario de la construcción nuestros jóvenes en esta ciudad siguen necesitando vivienda protegida como hicimos aquí en el barco de Donal cuando ya cualquier tema administrativo les era imposible retrasar esa actuación en nuestra ciudad me dijeron tienes que pagar 30 millones de euros más de 5 mil millones de las antiguas pesetas para poner en marcha una parada de Metro Sur en el sector a lo cual me negué y me negué porque yo no quiero cargar a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada con esa cara de cerca de 5 mil millones de las antiguas pesetas de un tema que no es competencia del ayuntamiento que es competencia de la comunidad de Madrid y además me parece injusto con los vecinos y vecinas de Fuenlabrada ese hecho injusto y insolidario porque en otras actuaciones de Metro lo está pagando el gobierno regional y nosotros somos de la comunidad de la Argentina y tenemos los mismos derechos que otros ciudadanos de otras zonas esto es lo que ha pasado durante este tiempo bueno pues tenemos capacidad económica en este momento para activar un auténtico plan de empleo para posibilitar que nuestra ciudad se incorpore en nuevas empresas cuando ya por fin conseguimos que el plan el polígono en mayor al 6 millones de metros cuadrados comenzaran las obras le hice una propuesta al consejero allí mismo que por cierto se favorece por seguida y le dije consejero lo importante es que vengan empresas y se generen empleo si el suelo debe de valer a 320 euros el metro cuadrado si lo ponemos más barato habremos conseguido facilitar suelo público para que el pueblo y por lo tanto la comunidad de Madrid se pueda generar empleo y se enfadó porque dijo dijo que no lo había advertido es que los otras veces han venido y tampoco me han advertido a mí y me parecía lo que estando en medio de publicación lo planteara allí por lo tanto amigas y amigos el próximo día 22 se deciden muchas cosas en Colorado aquí no se presenta el señor Rajoy no de verdad que no ahora ya creo que se presenta el planta que no podría cambiar la foto pero lo que si es cierto es que vais a elegir a quien va a elegir los destinos del gobierno de esta ciudad junto con vosotros en los próximos cuatro años presento una candidatura de compañeros y compañeras con experiencia de gobierno que viven en Fuenlabrada cosa que no pueden decir los del Partido Popular y me pregunto yo si en este barrio hay un problema de una farola quien se va a preocupar mejor el compañero y si no lo que vive aquí o los compañeros que viven aquí o el que vive en Madrid digo yo si es que así es aquí mejor lo podemos tratar el día 2 pero la conocemos y esto es lo que el Partido Popular presenta aquí y repito representa una candidatura con ilusión con experiencia con ganas de gestionar los destinos de esta ciudad porque formamos parte de esta ciudad porque nos tuvimos que agarrar muchos yo sé que hay algunos vecinos del barrio de Orrán que han venido de otras ciudades de otra parte como también venimos en su vida que han conocido inseguramente una ciudad distinta pero a esos vecinos también le tengo que decir que escuchen a los que llevan muchos años en Fuerza que tengan memoria histórica cual es el partido que ha liderado la transformación de esta ciudad junto con los vecinos aquellos que nos arrimamos un día y nos agarramos del brazo y tuvimos que resolver problemas de agua problemas de que este 2x3 se nos iba a la boca problemas de falta de colegios que íbamos al médico y nos daban el número 400 que íbamos por la carretera y teníamos que aguantar un montón de tiempo y eso lo hemos hecho entre todos y entre todas pero hay una cosa muy buena que siempre hay que estar para lo bueno y para lo mal el partido socialista obrero español el cual me siento muy bien yo sé que en este momento hay una situación de crisis hay una situación de crisis y estoy convencido que el presidente del gobierno pues no lo está pasando bien seguro porque no hay nuestro ADN esos 4 millones y medio más separados que hay son los nuestros y por eso lo estamos pasando mal en esa situación y muy mal pero por eso os digo que si hay alguna situación os puedo asegurar que cuando uno se acuesta un socialista se acuesta por la bolsa lo primero que piensa es en esa familia que tiene problemas y para eso el Ayuntamiento de Fuenlabrada dentro de nuestras posibilidades hemos aumentado el 185% los servicios sociales de nuestra ciudad en esta legislatura y hemos creado las becas complementarias para ayudar a las familias en los libros de texto por cierto 37.000 firmas que quiero agradecer a la Federación de Ambas Carmen aquel trabajo que hiciste de recoger 37.000 firmas en esta ciudad para pedir la gratuidad de los libros de texto tal como hay en Castilla-La Mancha ¿dónde esperan para que regresamos a la Comunidad de España? pues no estaremos en mejores condiciones de poner los libros grandes para nuestros niños y nuestra vida como hace Castilla-La Mancha se dio como lo que hay en Mina donde nos y ahora dentro de las posibilidades económicas que tiene y eso es es que un ciudadano se vaya a esa noche sin cenar y esa es mi mayor apuesta para los próximos años si me dais vuestra confianza si me dais vuestra confianza solamente os puedo cometerlo dos si me lo permite, seguir siendo del Madrid y por otra parte pues también otra que es el hecho de algo que va conmigo, en mis poros, en mi piel trabajo, trabajo trabajo y más trabajo eso es lo que sofreco para estos próximos años con el punto de vista y de verdad yo sé que voy en la ciudad y me dicen me dicen, alcalde aquí vamos a ganar me lo dicen así tengo confianza en los ciudadanos y en los ciudadanos de Fuenlabrada muchísima confianza pero necesitamos más que nada os necesitamos que seáis cómplices vuestros que cuando veáis a un vecino o una vecina que tenga una duda cuando veáis a un amigo o a un familiar y cuando veáis a los jóvenes les trasladéis la necesidad que en el día 22 el partido socialista los socialistas de Fuenlabrada vuelven a tener los resultados que tengo la confianza que vamos a tener pero que necesito y necesitamos vuestra vida y por dos temas uno porque quiero que sigamos caminando juntos en el futuro de esta ciudad el segundo que apoyéis a la comunidad de Madrid al compañero Tomás Gómez para ser presidente yo estoy convencido que los 16 kilómetros que tuvimos que hacer si el compañero Tomás Gómez estuviera en la Puerta del Sol no que para menor duda no hubiesen sido necesarios porque el compañero Tomás Gómez lleva en su ADN también el ser socialista sin guerra y eso es un valor añadido para con la gata y el hecho que el compañero Tomás Gómez sea presidente porque muchos de esos problemas que hemos tenido durante estos años durante esta legislatura estoy plenamente convencido que quedaría resueltos hago su labrada y como hago su labrada tengo que deciros que quiero seguir trabajando por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y de sus ciudadanas y a eso a lo que os invito para que el día 22 inundemos las urnas de julios y de rosas porque eso es un lugar las urnas de futuro de colaboradores de la comunidad de la mano muchas gracias saludos y aquí la tenemos muchas gracias 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 gracias